Hola a todos, hoy vamos a poner hilo en la desbrazadora. Se nos ha acabado el hilo, entonces vamos a ver cómo se pone el hilo. Quitamos la bobina donde hay que meter el hilo. Limpiamos un poco aquí la hierba que se ha podido meter, seca. Aquí está el sitio donde vamos a enrollar la sirga, la del hilo. Como podéis ver, en este lado se nos ha roto el sitio donde se engancha. Aquí está también bastante desgastado, pero bueno, aquí con un clavo caliente se le hace otra vez una mágica, digamos como esta de aquí, y se puede volver a enganchar. Aquí tenemos el hilo. Yo meto unos 5 metros. ¿Cómo los mido yo? Pues de la punta de la mano estiro hasta el hombro, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 4, 4, y 5. Cortamos con la pijerita. Cualquier cosa que corte nos sirve. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 11, 12, lo cortamos, y ahora la doblamos, la sirga, yo dejo una punta un poquito más larga que la otra, ahora veréis por qué, así, más o menos, hasta aquí, y enrollamos, metemos en su sitio, y vamos dándole vueltas, estiramos para que esté bien tensa, enrollamos, así, metemos el dedo entre los hilos, y ya, entra cada uno por su sitio, bueno, ya lo tenemos enrollado, ahora veréis, porque he dejado un lado un poquito más largo, y el otro más corto, porque cuando lo metemos aquí, lo metemos con esta, con este saliente que tiene, lo metemos para dentro, tiene que ir, y el hilo corto, lo metemos lo más cerca de donde han acabado, no, el hilo largo, donde han acabado, el hilo largo donde han acabado, me estoy liando hasta yo, ahí, y el corto, lo desenrollamos un poco, y lo metemos lo más lejos, y ahora, veis, tienen los dos la misma largura, que si se dejan juntos, uno se queda más pequeño, el otro se queda más largo, y al primer corte que se hace, hay que darle el golpe para que salga, el hilo, se pone igual, pero ya, yo ya empiezo con, con los hilos iguales, lo ponemos en su sitio, buscando siempre la posición, bien para dentro, ya lo tenemos listo, habrá de esbozar, la careta, importantísimo, la protección, importantísimo, importantísimo, si no los ojos, si no, los ojos, mal, lo ponemos, incluso, con gafas de protección debajo, si hace falta, y, a ver si le damos un poquito, aquí está, aquí está, a la primera, y, a ver si la parte, ¡Suscríbete! Cuando necesitamos sacar más hilo, hay que darle un golpe en el suelo y ya sale más hilo. Espero que os haya servido. Hasta el próximo.